¡Qué capito, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimel Capón y bueno, racita, el día de... Mmm... me caga esto. Siempre me estorbe esa madre cuando grabo videos con cámara. Bueno, raza, el día de hoy les traigo un pequeño video para mostrarles un gran programa. Muchos me han dicho, es que ¿cómo hiciste tu skin? ¿Cómo madre editan skins? Y bueno, hay varias maneras para poder editar skins en Minecraft. Uno, lo puedes hacer a Paint, así bien cabrón, y a lo me vale madre, lo edito en Paint. Pero muchas veces no sabemos qué lado es cual lado, ¿no? ¿Qué lado es la parte de atrás del brazo, la parte de abajo, la parte de adelante? Entonces, bueno, hay una página especial para hacer eso. Pero si quieres un programa un poco más sofisticadón, hay un programa que se llama Skin Edit, que es este que están viendo ustedes en pantalla. Este programa básicamente lo que hace es tu metes tu skin y te muestra el modelo tridimensional de cómo quedaría tu monito. Como pueden ver aquí, estoy haciendo un skin para un capítulo especial que voy a hacer. Ya se imaginarán de qué es al verlo. Y si no se lo imagina, pues no es mi perla. Pero bueno, básicamente aquí pueden modificar absolutamente todo lo de su skin. Como pueden ver, aquí están las capas del programa en donde viene lo que es la cabeza y las partes, ¿no? La parte de arriba, la parte derecha, la parte izquierda, la parte del frente, la parte del cuello, este, parte de atrás, ¿no? Y para hacer el headset, muchas veces me dicen, es que ¿cómo le agregas el headset al Capón? Bueno, aquí también viene. Pues si le quieres poner el sombrero, pues aquí tienen cuál es el top, los lados, la cara, etcétera, ¿no? Entonces, se me hizo un programa muy, 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 muy útil, ¿ok? Por ejemplo, no sé, le podríamos poner inclusive lentes al monillo. A ver. O de pinche lentes acá, bien. A ver. Bueno, a ver si esto funciona en la cara. Bueno, sí. Ahí está. ¿Ya vieron? Se ve acá resaltado, digo. No le atiné, pero bueno, algo es. A ver, lentes tipo acá, pinche de Robocop. Oye, es en inglés, tío. Entonces, bueno, pues pueden ser bastantes modificaciones. Inclusive, bueno, aquí está el borrador para quitar lo que he hecho, ¿no? Pueden ser bastantes modificaciones. Tiene herramientas muy chidas. Tiene herramientas, incluso si te da hueva poner pixel por pixel, puedes poner, por ejemplo, este, aquí en Tool Settings, esto. Ahí te salen los settings de cada herramienta. Puedes subirla a esto, por ejemplo, y en vez de poner una sola sección, este, pones todo de un color, ¿no? Por si quieres algún skin. Es una herramienta curiosa, una herramienta que se me hizo sencilla. Muy fácil de usar, muy entendible. Súper fácil de instalar. Simplemente lo descargan. El link está en la descripción de la página. Y ustedes al descargarlo, abren un archivo .yar y les sale esto. Ojo, lean bien la página, porque tienen que meter un URL para que descargue como que la base del skin. En la página viene el URL, pero no quiero que me digan, Acapón, no me corre, dice que tengo que meter un puto URL. Ahí viene, ¿ok? Para que no me anden cagando el palo. Y bueno, y es muy divertido. Simplemente meten la base. Si ya tienen un skin o tienen una idea de algún skin, simplemente lo meten acá y con esto lo abren y lo modifican, ¿no? Sin problema. Tiene, miren, una herramienta que se me hizo chingona. Es, por ejemplo, tiene uno que son sombras. Creo que es este. Ok, es una herramienta que pone sombras. Aquí le pones qué tanto quiere. Entonces, cuando son colores, supongamos que tenemos un color monótono, ¿no? Déjame. Vamos a poner este pedo. Vamos a ponerlo... Vamos a poner verde, ching su madre. A ver, pero... ¿Dónde viene? Acá. Vamos a subirle acá, para que sea rápido. Vamos a poner verde esta madre, ¿no? Sin pasarse, porque esta madre está muy... Así, ¿no? Me corrijo este pex. Ahí está. Suponiendo, ¿no? Falta un mandil. Bueno, que quieres ponerle sombra a eso, ven que hay skins HD. Simplemente con la de tool esta, le puedes pasar y se va generando sombra. De acuerdo al color que tienes, para que se vea un poco más HD. Así, entrando al Minecraft, ya se ve mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas fue lo que me gustó, ¿no? Algo sencillón. Que no tiene pex. Bueno, aquí le subimos. Y ahí está, ¿no? Corregimos nuestro desmadre aquí, aquí y listo. Perfecto. ¿Eh? Y ahorita pongo la madre del cuello y ya como estaba. Entonces, es muy fácil. El link está en la descripción. Raza, descarguen, pueden crear su skin y todo. Sean piratas o no piratas, ya saben que son piratas. Lo pueden ver ustedes mismos, no hay problema. Entonces, si graban, ustedes pueden ver su skin y todo. Y para los que no son piratas, bueno, pues para que tengan algo original. Algo que los identifique, ¿ok? Y bueno, racita, ese fue un video. Rapidito, y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!